Bien, voy a contar un poquito rápidamente del porqué empieza la experiencia del biocontrol, ¿no es cierto? Una de las producciones más importantes que tenemos acá en la zona de corriente de Bellavista es la producción de pimiento y en el año 2000, del 2000 al 2001 empezó a tener mucho protagonismo en una de las plagas importantes en pimiento que es la mosca blanca. En un principio se presentaban las dos especies de mosca blanca más frecuente en un supuesto Telurodes vaporiorum y Bemisiatabasi fue identificado como biotipo B, Bemisiatabasi y a partir del año 2001-2002 prácticamente Bemisiatabasi desplazó a Telurodes vaporiorum del agroecosistema, ¿no es cierto? La verdad que los niveles de mosca blanca eran tremendos o sea, los productos químicos no lograban reducir los niveles poracionales no eran tan efectivos los productores realizaban más de 30 aplicaciones por campaña para esta plaga y la verdad que se utilizaba de todo fíjense ahí un pequeño gráfico de los productos que se venían utilizando tanto imiracoprid, acetamifri, babamestina, endosulfan, deltametrina la verdad que era un infierno de productos lo que se utilizaba en la campaña, realmente era desesperante se realizaron, creo que se realizaron de todos estos tipos de acciones para poder controlar, ahí podemos ver el uso de una aspiradora la explosión, digamos, para tratar de disminuir la cantidad de moscas que había acá lo evaluamos, lo evaluamos de todo, digamos ahí está la ingeniera Saracácer junto con el ingeniero Ishikawa haciendo evaluaciones de ese tipo de acción mecánica nada funcionaba y empezamos a trabajar con la identificación ¿no es cierto? de los enemigos naturales de la mosca blanca y empezamos a ver distintos individuos o distintas especies de crisópidos también de coccinélidos, como pueden ver ahí eriopis, olla, cicloneda hicimos la determinación de delfasto argentínicus como por primera vez acá en la Argentina de este predador atacando mosca blanca los crisópidos, teníamos más de 7 especies de crisópidos que ingresan al invernadero ¿no es cierto? a consumir ninfas y huevos de mosca blanca las más frecuentes y abundantes son serocrisia cubana, serocrisia cucumana y también hicimos relevamiento de parasitoides ¿no es cierto? de las cuales ahí pueden ver en carcia davasivora en carcia nigricéfala y también en hiperparasitoide como sinifora sin lugar a dudas el más importante fue el hemocerumundo por su abundancia en el centro poblacional que presentaba ahí podemos ver una secuencia de lo que son los estados ninfales de mosca como va evolucionando para la salida de una mosca blanca y los estados del parasitoide ¿no es cierto? de mosca blanca en el cual como va evolucionando hasta la emergencia de este parasitoide entonces este parasitoide gracias a este parasitoide fue que vimos que la la regulación de mosca blanca a través de este parasitoide era una posibilidad y empezamos a trabajar en eso ahí podemos ver empezamos a observar desde el año 2002 fíjense los incrementos poblacionales que teníamos de mosca blanca y a partir del año 2003 y 2004 se empezó a regular esto es a partir de un invernadero donde no se realizaban pulverizaciones ¿no es cierto? entonces vimos que si uno le daba la chance al parasitoide de no utilizar productos fitosanitarios fuertes digamos ella lograba regular perfectamente a la mosca blanca y ahí empezamos a trabajar con esta vispita es una vispita totalmente espontánea o sea no es que se libera simplemente está y está presente en todas las zonas cortícolas prácticamente del país esa era la situación y empezamos a como a promover este sistema ¿no es cierto? de cuidado de esta vispita la verdad que fue un trabajo muy importante que se hizo con el ingeniero Cáser y muchos de los técnicos de la zona y a partir del año 2017 empezamos a trabajar con la empresa Brometan ¿no es cierto? con la asociación con esta empresa en donde ellos nos proveían los insumos biológicos y nosotros realizamos las evaluaciones dosis de liberación cuáles son las condiciones de liberación y a partir de 2011 a 2018 se incorpora a este sistema del Ministerio de la Producción de Corrientes en el cual fomenta el suministro fomenta la compra de estos bioinsumos a través de esta empresa y así es como empezó toda esta movida ¿no es cierto? de lo que es el biocontrol en corriente ahí podemos ver una imagen en el 2007 cuando empezó en 2.800 metros cuadrados en donde se realizaban liberaciones de un de un predador ¿no es cierto? orios insidiosos que es el predador principal de strips que era otra de las problemáticas que teníamos junto con una mosca blanca y empezamos a realizar liberaciones y evaluaciones y veíamos que empezaba a regularse el tema de la mosca blanca y trips ahí podemos ver orios insidiosos los estados nifales el adulto alimentar no se de trips ¿no es cierto? acá podemos ver el trips es uno de los principales problemas incluso hoy en día ya que transmite el virus de la peste negra no se trata en corrientes es muy problemático y bueno empezamos a ver que con este con esta chinche pirata o esta chinche orios empezamos a tener regulaciones importantes de la población de trips y se empezaban a hacer liberaciones en distintos en distintas chakras ¿no es cierto? también años posteriores se empezó a a liberar ¿no es cierto? un ácaro predador antiseyus dirkai que se alimenta de estados nifales de mosca blanca y también de trips nunca podemos ver la ovipostura estos son los los tricomas ¿no es cierto? la pilosidad que presenta la hoja de pimiento y sobre esa pilosidad es donde ovipone este ácaro ¿no es cierto? siempre se lo busca en el en el microclima que se genera debajo de la hoja en la nervadura central y nervadura secundaria donde hay mayor pilosidad y es ahí donde genera la colonia este ácaro es un ácaro sumamente agresivo regula muy bien los niveles poblacionales de trips y acá podemos demostrarlo estos son un gráfico de las muestras que van ingresando al laboratorio este es el año 2017 fíjense que las barras azules son el número de trip por flor número de trip por flor y las barras anaranjadas son el número de ácaro por flor entonces observen que cuando el número de ácaro por flor está por arriba de uno el trip nunca se dispara en cierto los niveles poblacionales de trip nunca se disparan en todos estos sitios donde existen niveles poblacionales de trip muy alta no existe prácticamente la presencia de ácaro creador y se utilizan productos de amplio espectro no es cierto muy fuertes en donde el ácaro no puede sobrevivir y ahí donde se provoca la desregulación no es cierto poblacional del PRI eso lo lo venimos observando hace muchos años y entonces promovemos el uso de este de este ácaro creador entonces en este escenario nos presentamos no es cierto con un manejo clásico de la plaga en donde se presentan prácticamente dos plagas importantes cuando nosotros tenemos mucho uso de fitosanitarios tenemos explosiones de mosca blanca explosiones de trips y cuando empezamos con el biocontrol o sea empezamos a disminuir las pulverizaciones usamos productos de bajo impacto empezamos a realizar liberaciones de enemigos naturales empiezan a aparecer muchos otros insectos que se comportan tanto plaga como benéficos digamos que empiezan a incursionar o a entrar dentro del invernadero y tenemos que empezar a buscar o a ver o a estudiar los roles que van cumpliendo cada uno de ellos en todo ese gran ecosistema no es cierto que se va modificando a raíz de eso todos los años tenemos una sorpresa nueva en los últimos años tenemos como plaga como plaga emergente no es cierto es simetriquema gorsanela o sea la polilla del pimiento que en determinadas zonas hortícolas acá de la provincia provoca grandes daños en el cual esta polilla pertenece a la misma familia de la polilla de tomate no es cierto provoca daños en los primordios foliares primordios foliares y en los primordios de frutos de cien borjados come las larvas se introducen y los huevos son colocados en las prácteas o en las axilas de los frutos en formación o flores en formación ingresan ingresan al fruto y empiezan a comer tanto los los estambres no es cierto y las semillas del fruto recién cuajado hemos encontrado algunos parasitoides si bien todavía no lo hemos podido identificar pero no logran regular las poblaciones de esta plaga en 2012 tuvimos la presencia de otra plaga emergente como el pincha flor ascondilia huesteri es una plaga que tiene su origen en Estados Unidos en el norte de México y acá en la Argentina evidencia daños en 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 paltas no es cierto también en algunas plantas forjeras como en el lotus alfalfa en pimiento el daño que provoca es en la flor o sea el ovipositor del adulto que pertenece a un cesidómido no es cierto con un ovipositor muy largo en un primordio de flor un primordio de flor tiene dos milímetros de diámetro introduce un huevo no es cierto de ese huevo emerge una larva y esas larvas puede colocar entre uno y dos huevos por cada primordio y de esa larva emerge de esa hueva emergen las larvas y van consumiendo todos los estambres de la de la cultura flor no es cierto y poniendo de su mejor perdida los máximos daños se dan en corriente capital si bien acá en Villavista se dio algunas algunos daños solamente en el año 2018 y después ya no lo no lo hemos detectado también hemos encontrado algunos parasitoides pero no logran regular sus poblaciones y así podemos tener un mapa no es cierto de lo que es el biocontrol a 15 años de que empezó esto tenemos plagas en la cual tenemos una solución biológica efectiva o sea la mosca blanca es totalmente regulada por el hemoceros simplemente hay que darle la chance para que ella ingrese al invernadero no es cierto y realice su trabajo para el trip tenemos la liberación de odios insidiosos en ambicello que es un rol fundamental cuando tenemos problemas de chinche tenemos dos parasitoides sumamente eficientes un parasitoides de huevos pero a su vez también como dije todos los años van apareciendo nuevas nuevos insectos que se comportan como plagas no es cierto el caso de ácaro blanco que hoy por ahí no tenemos una solución biológica efectiva si tenemos algunos productos que se comportan de bajo impacto mosca de los frutos tenemos pulgones espodóctera que con el uso de mallas bien colocadas no es cierto reducen mucho los niveles poblacionales de espodóctera y en los últimos años tenemos la presencia de cochinillas agrinóceas del género observocóxido de la familia de pseudocóxido perdón que son nos están dando bastante bastantes problemas digamos y no tenemos una solución biológica hoy en día si año a año van saliendo nuevos productos vamos cierto que nosotros vamos evaluando cuál es el efecto subletal que tiene sobre los principales controladores biológicos o sea sobre el endocerum mundus principalmente y sobre oreo insidioso por suerte tenemos varios bioactivos o activos nosotros que se comportan bastante bastante bien o respetando la fauna benéfica como el pinescocine los BT el espinosat las agilatinas los jabones los ácidos esenciales de cítricos el isociclocerán y las diamides se comportan muy bien y respetan bastante bien la fauna benéfica o sea es importante saber que cualquier producto químico que nosotros querramos ingresar o queramos introducir en un biocontrol primero tenemos que saber qué efecto tiene sobre nuestro principal aliado que es la vispita esta vispita de termocerum mundus es gratuita o sea está presente en el medio y tenemos que cuidarla en este camino el objetivo de nuestro equipo de trabajo nosotros identificamos ¿no es cierto? lo que hace unos años veníamos trabajando ¿no es cierto? en lo que es la producción convencional en donde teníamos un uso de insecticidas de amplio espectro o sea el productor no tiene asesoramiento técnico el manejo de la mosca blanca del tric era totalmente ineficiente y por un lado tenemos el biocontrol en donde tenemos que implementar el monitoreo semanal el monitoreo semanal sistemático la liberación planificada de enemigos naturales o sea sabiendo qué cantidad y en qué momento liberar el uso de fitosanitarios de bajo impacto y el control etológico que es muy importante la pulverización por foco y la capacitación continua y entre medio de estos dos escenarios hoy en día tenemos una producción que muchos lo llaman el mejoradito o una producción en transición en el cual el productor que por ahí por cuestiones económicas no puede comprar un enemigo natural a una empresa o no puede hacer liberación hace uso de insecticidas específicos y selectivos para los enemigos naturales y tiene un asesoramiento técnico y va cuidando los enemigos naturales entonces en ese sentido nuestro objetivo es tratar de traccionar a los productores que vienen trabajando en forma convencional hacia lo que es el biocontrol sin perder de vista este paso de transición que es importante que es importante para que los productores le pierdan el miedo a lo que es el biocontrol entonces para llegar a este camino es muy importante la concientización la capacitación y demostrar sustentabilidad en el manejo integrado de plaga en ese sentido les dejo una una gráfica en donde podemos ver la evolución de la superficie bajo manejo integrado de plagas con liberación de enemigos naturales lo que llamamos el biocontrol en donde tuvimos un pico máximo de hectáreas bajo este manejo de 96 hectáreas en el año 2013 y después va disminuyendo hoy tenemos 26 hectáreas en la provincia bajo este sistema lo que yo le mencionaba es que estas hectáreas o estos productores que fue disminuyendo ¿no es cierto? por cuestiones como le mencionaba por ahí uno no puede por cuestiones económicas no puede comprar o liberar o pagar un insecto pero ya no vuelve ese productor no vuelve al sistema convencional o sea produce en un sistema como lo llamamos mejoradito empieza a monitorearse empieza a capacitar y empieza a cuidar los enemigos naturales espontáneos que van que le están ayudando en la regulación de las principales plagas y eso es el camino y el objetivo de seguir traccionando para que esos productores vayan concientizándose en el uso de los enemigos naturales para eso el INTA aporta todos los años cursos de capacitación de monitoreadores porque la herramienta del biocontrol sí o sí es el monitoreo ¿no es cierto? o sea saber exactamente qué cantidad de plagas qué plagas y qué cantidad y cuáles son los enemigos naturales presentes en un momento determinado o sea semana a semana el productor el técnico el asesor debe tener una fotografía instantánea de qué es lo que está ocurriendo con las plagas y los enemigos naturales que están trabajando en el inverno para eso ese monitoreador debe ser capacitado debe estar capacitado y ahí es donde se involucra el INTA en dando cursos de capacitación anualmente estos cursos los venimos realizando desde el 2009 en pimiento y desde el 2017 en tomar también tenemos una guía ¿no es cierto? de identificación y manejo de plagas en pimiento en donde tenemos las distintas plagas y sus enemigos naturales y cómo es el manejo de cada uno de ellos también existen datos de o información sobre los fitosanitarios de bajo impacto que se pueden utilizar así que este es un gran aporte que tienen los productores muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.